Costa Rica acoge la reunión mundial de ministros de agua, saneamiento e higiene que durante estos días congregará a funcionarios de gobierno, especialistas, sector privado, entidades cooperantes y organizaciones no gubernamentales. El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, participó en la inauguración del evento y en su discurso instó a los países a establecer metas ambiciosas para avanzar hacia la universalización de los servicios de agua y fomentar así el desarrollo humano. Y digo esto solo como una motivación, para pedirles sean ambiciosos, sean exigentes, con ustedes mismos, con sus gobiernos, con sus países, con su sector público, con su sector privado, sean ambiciosos, porque el mundo requiere que seamos ambiciosos. Tengan metas que prolonguen el bienestar a todas las personas, que sean concretas y claras. También estuvo la directora de la organización Agua y Sanamiento para Todos, SWA por sus siglas en inglés, y ex-relatora de la ONU sobre Derecho Humano al Agua, Catarina de Albuquerque, quien advirtió que si no se logra cumplir los ODS número 6 sobre el agua y sanamiento, no será por cuestiones relacionadas a la tecnología o al financiamiento, sino por falta de voluntad política. Significa no dejar a nadie para atrás, porque es clave para todos nosotros aquí en la sala. Cada persona tiene los mismos derechos humanos, y los derechos al agua y al saneamiento están bien definidos, no hay falta de claridad sobre lo que implican. Es nuestro deber colectivo garantizar que se realicen para todos y todas, sin importar quienes sean, donde vivan o lo que hagan. Permítanme sobrallar que no conozco ningún país del mundo que haya alcanzado este estatus. Datos citados por SWA indican que en el mundo, 2.100 millones de personas viven sin agua potable en sus hogares, y una de cada cuatro escuelas primarias carece de servicios de agua potable.